Partido emocional Partido emocional Estadio de ella Empezaron otro juego Chene Nacional, muchas gracias Estamos En el estadio de Independiente A vivir otro emocionante partido Buenas tardes En el club deportivo nacional Vamos a ver que tal, ojalá ganemos Buenas tardes Ojalá ganemos Y podamos motivarnos para la siguiente etapa Así que chicos, veamos Este partido Aquí está mi entrada muchachos Gracias Buenas tardes Y con esta expectativa De que el Nacional No arrancaba como el equipo favorito A llevarse los tres puntos Seguíamos en esta previa Fabulosa Los jugadores se acercaron A saludarnos Valverde, uno de ellos Se sentía pues La emoción De enfrentar A uno de los más Grandes Que tiene actualmente El fútbol sudamericano Que es Independiente Las horas Las horas pasaron Pues del arco como titular Pues del arco como titular Y arrancó el partido Y arrancó el partido Claro que sí Llegó El gol de Ronnie Carrillo Para poner El marcador Uno por uno El partido El partido se tornaba de ida y vuelta Y estábamos presenciando un verdadero partidazo Hasta que estaba cerca Por caer la segunda Del Club Deportivo Nacional Chicos estamos en el punto 37 Y pues Seguimos empates Veamos Cómo termina este partido Está interesante Está emocionante Vamos a ver cómo terminamos Y llegó el gol de Micolta Para poner el marcador Dos por uno Para el Nacional Y me llevan ¡Vamos! 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 El primer tiempo Estamos ganando 2-1 Ojalá ganemos a los 90 Vemos qué pasa en el segundo tiempo ¡Vamos! El Nacional seguía motivado y seguía desplegando un fútbol maravilloso con el cual nos ilusionábamos con ganar este partido. ¡Vamos! Ahorita le acaban de sacar a Roja Chalá, a Junior, esperemos. ¡Wow! Está complicado el partido. En el minuto 88 les expresaron otro jugador independiente. Vamos 3-2, ojalá ganemos. Borracho, estoy cantando. Al minuto 90 la que van a invitar un final a Independiente. Un partido de... ¡Uff! ¡Muchas emociones! Gracias a cada uno de los jugadores, al cuerpo técnico, al preparador físico, muchísimas gracias a todos los que confirman el Nacional. Estuvimos ayer prácticamente en la Serie B. Y hoy estamos segundos, terminamos segundos en la primera categoría. Estuvimos a nada, pues, de pelear esta primera etapa. Dios quiera se queden todos los jugadores para la siguiente etapa y podamos sumar más elementos y pelear este campeonato. ¡Qué partido emocionante ganó el Nacional! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chicos! Perdón, a caer. Vamos, un saludo, dale. Dale, Ronnie. Una, dos, tres, acción. Dale. Hola, Inchale Nacional, muchas gracias por su apoyo, por todo lo que han dado por este club. Pues, estoy muy bien agradecido y muy contento de estar aquí. Quédate toda una vida. Quédate para siempre en el Nacional, digo. ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias, cuídate! ¡Muchas gracias, cuídate! ¡Vaya, vaya! ¡Muchas gracias!